El Diálogo Regional de Política de la Red de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID es un mecanismo que busca dar soluciones efectivas a los desafíos del desarrollo que afrontan las ciudades en Latinoamérica y el Caribe. Nuestra región cuenta con un patrimonio cultural cuantioso, valioso y diverso. Actualmente, alberga 138 bienes culturales declarados Patrimonio Mundial de la UNESCO y más de 600 centros históricos y sitios de valor cultural. 62 festividades y representaciones de nuestra identidad cultural son también consideradas parte del patrimonio inmaterial de la humanidad. Esta innegable riqueza cultural debe ser protegida y aprovechada como un activo para el desarrollo sostenible, resiliente e inclusivo de las ciudades de nuestra región. El Diálogo Regional de Política está enfocado en las ciudades de la región andina y constituye una valiosa plataforma para promover la integración de la región en torno al patrimonio a partir de tres puntos clave. Intercambio de experiencias, aprendizajes a través de casos de éxito y orientación de la cooperación técnica y el trabajo del BID para alcanzar nuestro objetivo de dar mayor valor al patrimonio cultural de todos los países andinos. Porque cuando impulsamos el desarrollo del patrimonio cultural impulsamos la generación de ciudades sostenibles con infraestructuras renovadas y revitalizadas y con centros urbanos repoblados que estimulen un tejido urbano denso y compacto. El patrimonio representa un recurso dinámico que repercute tanto en la productividad como en la economía local de una ciudad mediante el desarrollo del turismo sostenible, la creación de industrias culturales y creativas y la formación de un sentido de pertenencia y cohesión social. Una gestión apropiada de los conocimientos tradicionales y culturales contribuye a generar su resiliencia, lo que garantiza mejores planes de respuesta frente a desastres y amenazas. Cuidar nuestro patrimonio contribuye también a reforzar la identidad cultural de nuestras comunidades a través de la inversión y la generación de empleos, ofreciendo una oportunidad para estar orgullosos de nuestras ciudades por la historia que albergan. El Diálogo Regional de Política busca ser el foro en que los países andinos tengan un espacio que permita incentivar políticas de promoción de cultura viva, capaz de fortalecer la identidad de las regiones y generar un desarrollo sostenible y equitativo.